Música Nos embarcamos en una nueva aventura, en esta ocasión nos dirigimos hacia las cascadas de Marisca, en el corregimiento de Minca, capital ecológica de Magdalena, en una bella ciudad de Santa Marta. Estamos ahora a las afueras de Santa Marta, rumbo hacia las montañas, donde están estas bellas cascadas. Nuestro primer destino es Minca y el ascenso lo hacemos por medio de estas curvas y mucha precaución cuando vengan, mucho cuidado. Algunas curvas pueden ser bastante cerradas y el exceso de velocidad puede ocasionarle que terminen el carril contrario y producir un accidente. Asimismo mucha precaución con los ciclistas y peatones que van en la vía, ya que no tienen sendero por donde caminar. Y continuamos disfrutando de este bello y hermoso paisaje, un día soleado que nos bendice, que nos muestra que seremos bien recibidos en este bello lugar. Y si se pregunta que tan cerradas pueden llegar a ser las curvas, nomas mire como tomamos esta. Una U completamente, pues aquí tener mucha precaución, porque hay vehículos que vienen bajando y no queremos terminar lesionados. Y ya luego de varios minutos de andar, nuestra bella motocicleta, hemos llegado aquí a la bienvenida que nos hace la capital ecológica Minca. Seguimos nuestro camino y llegamos hasta Minca, miren este bello poblado que es una vegetación que es muy muy bella, la cual tenemos que cuidar, la cual tenemos que proteger. Por aquí llegamos y doblamos a la derecha, como quien no sabe hacia donde va, preguntamos, pedimos recomendaciones, sugerencias, había llovido el día anterior, indagábamos sobre si se podía ingresar. Una vez nos indican que podemos continuar, seguimos nuestro camino. Las instrucciones sobre el estado de la vía debe a esto, ya sonar un sendero destapado. Si vamos en motocicletas que no están pensadas en encontrarse en este terreno, es probable que tengamos dificultades. Nosotros todas las motocicletas, las llantas son llantas de asfalto o cual pierde agarre en el barro. Entonces la recomendación es tener presente el estado del clima. Si está lloviendo, podríamos recomendar no ingresar si su motocicleta lleva llantas de asfalto, ahora si lleva llantas de tanco grueso, podría ingresar sin ningún inconveniente. Y vamos con mucho cuidado, subiendo por este sendero que nos reta a un control de la motocicleta. Y aquí voy yo, encantado con mi Petron 650, que responde de maravilla ante este reto. Y así hemos llegado a la entrada de ahí a las cascadas, que está el parqueadero, donde podemos dejar las motos. Pues bueno, aquí están quienes van a estar al cuidado de ellas y ya continuamos el camino a pie. Bueno, y ya sí, después de una larga caminata, señoras y señores, estamos aquí en las cascadas de Marenca. Habla Charnizo. ¿Qué tal? Una experiencia vivida. Excelente, así como Isaac tuvo esa experiencia vivida. Les recomendamos a que vengan y tengan su experiencia. Por otra parte están los que no quieren volver. Están en el lado. El grupo de los hortos. Bueno, y ahora vamos a entrar y vamos a ver qué tal las cascadas. Bueno, y este es el final del recorrido hacia las cascadas. Y aquí tenemos la cama en el aire. Bueno, ya después de mucho tiempo, estamos aquí. Estamos aquí. Esto parece divertido, pero... Tengo miedo, tengo miedo. Da miedo. Estamos a 4 o 5 metros sobre el suelo. Llegamos las puertas a trackear. Y bueno, no se pongan a mirar mucho las puertas porque le da más miedo. Entonces, venga, disfrute y se toma la foto. Y ahora nosotros vamos a tomar la foto. Es recomendable también no vengan solos. Tienen acompañándote para que le tome las fotos de algo. Para que le pueda tomar las fotos ahí en la pita. Pues, dale más. María, como la champeta. Se te partió la pita. Mira, se partió. Vamos María, dame más, dame más. Y tú mueves. Y aquí ya estamos en la cascada. Vamos aquí disfrutando de esta hora que está muy, muy, muy fría. Pues, vamos a disfrutar todo. ¡Vamos muchachos! ¡Ya hay la bandera! 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 ¡Estamos activos! ¡Estamos activos mi gente! ¡Vamos! ¡Ah, que te veniste! ¡Ah! Bueno, ya hemos disfrutado de la primera cascada. Aquí vamos rumbo hacia la segunda. A ver, ¿qué tal es? Aquí en esta, el agua es espectacular. Fría, 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 fría. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a agua pálida. Así que, para esto, es una aventura completamente nueva. Aquí vamos. Un ascenso excelente. Agitado. Pero vamos melos. Y vamos a estar más melos. Bueno, ya aquí hemos llegado a la segunda cascada. Esta es por aquí. Terreno un poco. Estable. Recomendamos caminar con mucha precaución. ¡Vamos! 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 Y aquí en Marinca enviamos un cordial infracional saludo a Gianluca Medina quien es nuestro pan número uno en la ciudad de Cincelejo. Te mostramos la majestuosidad de este paisaje. Esperamos que algún día puedas venir y que cuando vengas lo disfrutes así como nos lo vemos disfrutador. Un saludo. Bueno, ya nos despedimos de Marinca. Una experiencia muy grata, muy agradable. Aquí es un lugar que nos deja enamorados. Esperamos que se haya gustado, que se motiven a venir, a conocer, a viajar por Colombia. Y aquí Colombia tiene mucho por conocer y por disfrutar. Entonces, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Para que conozcan y vivan de nuestras aventuras. Saludos. La muerte. ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Gracias.